Aprenda a decir que no Puede serle positiva y muchas veces salvadora Te canto decir que sí, sin retardos ni demora Ni siquiera tengo ahora un tiempito para mí Por eso estoy hasta aquí y yo me la vivo ocupado Y es que salgo de atorados a todos diciendo que sí, 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 sí Yo puedo, sí, 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 yo voy, sí, sí, sí Yo tengo, sí, 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 sí estoy Lo digo a cada momento sin pausas ni reflexión Lo digo hasta sin pensar lo que ya ni cuenta me doy Aprenda a decir que no y no se sienta culpable Siempre que sea razonable y no tenga cuentas pendientes Aprenda a decir que no, que eso es algo inevitable Nunca faltará quien hable diciendo que mala gente Si piensas decir que sí, analiza previamente No salgas a las primeras por querer ser complaciente Fíjate en esas personas que por pecar de inocentes Ayer dijeron que sí y hoy lloran y se arrepienten No, 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 no puedo, no, 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 no voy No, 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 no tengo, no, 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 no estoy Aprenda a decir que no al ritmo de esta canción Para que después no diga que ahí por inocento Aprenda a decir que no y use sus cinco sentidos No vaya a ser que le pase como le pasó a un amigo Se puso a decir que sí creyendo en una golilla Y lo que creyó un dulce sueño se convirtió en pesadilla Aprenda a decir que no, sin prejuicio y sin temor Más vale uno tempranito que un sí comprometedor Aprenda a decir que no, así sea una tentación No deje que los instintos traicionen su corazón Si piensas decir que sí, póngale juicio y razón Nunca tomé decisiones cegado por la pasión Eva ofreció la manzana y Adán no se resistió Y nos hizo pecadores por no saber decir no No, 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 no puedo, no, 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 no voy No, 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 no tengo, no, 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 no estoy Aprenda a decir que no y mantenga su convicción Que de los diez mandamientos hay siete que dicen no No, 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 no puedo, no, 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 no voy No, 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 no tengo, no, 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 no estoy No, 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 no puedo, no, 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 no voy No, 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 no tengo, no, 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 no estoy No, 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 no puedo, no, 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 no voy No, 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 no tengo, no, 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 no estoy Gracias.